Cuando no estoy viajando, tomando fotos o realenga por ahí, pues paradójicamente cultivo el hogar. Yo creo que la gente tiene una idea de que los viajeros somos unos desarraigados, choretos, que no nos importa y yo tengo ese lado que lo necesito, que es el hogar, cocinar, tender la cama, cuidar a mi gata, a mi perra, regar mis maticas, ¿sabes? Como esa cosa así, porque siento que me da cierta estabilidad. Uno llega muy sobreestimulado esos viajes, cuando tú vives viajar de verdad llega sobreestimulado porque además uno no está de vacaciones, uno está trabajando, entonces como periodista y como fotógrafa yo estoy todo el tiempo pendiente de la luz, del datico, de echar el cuento, de qué quieres decir, de cómo lo vas a relatar, entonces realmente llegas como agobiado. Yo necesito unos días de casa, tranquila. A veces no salgo, pero es que ni al estacionamiento. ¿Qué es lo que más disfruto de los viajes? Yo creo que yo soy muy curiosa y sobre todo se trata de eso, de saciar esa curiosidad por ver otros lugares y saber qué hay por ahí, como dice mi mamá siempre que no me lo cuenten, sino poder verlo yo. Y además de esa curiosidad, yo creo que viajarte te abre el mundo, te convierte en una persona más tolerante, te convierte en una persona más abierta a otras ideas, viajar con la naturaleza, en la naturaleza te hace una persona más humilde, te hace más cercana a la creación, muchas cosas bellísimas me deja viajar. ¿Cuál es mi motivación? Ser feliz. Mi mayor aspiración también es ser feliz, sin duda. Es muy cómico cuando la gente me dice como, eres mi inspiración. Y que, ay Dios mío, qué angustia. Porque también es una responsabilidad. O sea, uno siente, hay un peso de responsabilidad en ello, en ser coherente, en seguir realmente lo que te dicta el corazón, en aferrarse a la ética, al deber ser y a lo bonito y al amor y a la luz. Y recibir ese cariño, chamo, eso es lo más bello, eso es una locura, es súper loco que gente que no te conoce te diga que te quiere. Yo siempre me siento ultra protegida, ese montón de señoras bellas mandándome bendiciones de todo tipo. Eso es bellísimo, eso es bellísimo, eso es de verdad, de las cosas, la fama es complicada. Pero yo creo que la fama que ha venido por el trabajo que nosotras hacemos es burda de bonita, pana. Es un cariño genuino, precioso, que yo me doy con una piedra en los dientes todos los días. No, imagínate, yo tengo 37 años, a mí me quedan montonones de cosas que hacer, que realizar, que sueño, sueños. Yo creo que cuando tu meta es ser feliz y hacer las cosas bien, las cosas van sucediendo. Yo no me planteo metas como, quiero ser la mejor fotógrafa de tal, o quiero ser esa, o sea, como ese tipo de cosas, porque no creo que realmente la felicidad esté ahí. Yo creo que mientras tú hagas tus cosas bien y con amor y te esmeres y seas exigente contigo, que soy ultra exigente conmigo, las cosas buenas aparecen, van sucediendo. Se te plantean las oportunidades y bueno, y tú las tomas y los haces, le pones todo el amor y el empeño y las cosas van saliendo. Así que nada, tengo toda la vida por delante para seguir inventando. ¿Qué me quita el sueño, mi país? Bueno, me quita el sueño todo el sufrimiento por el que estamos pasando ahorita los venezolanos, todas las situaciones a las que nos tenemos que enfrentar, que me parecen que son injustas, que no deberían ser, que no tendríamos por qué estar pasando por esto. Me quita el sueño pensar que de verdad estemos aprendiendo lecciones y que esto nos haga mejores y más fuertes y no nos envilesca. ¿Cómo describiría mi relación con Venezuela? Venezuela es mi casa, es mi madre, es mi abuela, Venezuela es el cariño, es la familia, es el hogar, es el arraigo. Bueno, primero yo no trabajo con Valentina Quintero, yo trabajo con mi mamá. Yo entiendo lo que ella es y por supuesto que profesionalmente y todo eso entiendo su peso y lo respeto muchísimo y lo admiro, pero esa es mi mamá, ¿me entiendes? Para mí es mi mamá, ya a esta edad que tenemos las dos, tenemos una relación absolutamente adulta, humana, yo no tengo a mi mamá en un altar, ni ella a mí, nos tenemos completamente humanizadas, las dos nos conocemos las virtudes y también los demonios y abrazamos a ambos y están ahí. Por supuesto es una oportunidad maravillosa profesionalmente, por todo lo que es Valentina Quintero y aprender de eso, pero sobre todo es una oportunidad deliciosa, humana y divina, yo tengo una muy rica relación con mi madre, gozamos, hay mucha complicidad y ha sido bonito en este momento encontrarnos para estar juntas profesionalmente porque las dos tenemos que aportar, ¿me entiendes? No es solamente como la maestra y su discípula, sino yo también tengo que dar y tenemos ambas cosas que aprender y que dar y ha sido sabroso como, bueno, cada vez que llegamos a un lugar, llegar a acuerdos sobre cómo vamos a cubrir ese lugar, cuál es el concepto, qué queremos decir, porque las dos tenemos visiones distintas y llevarlo juntas a cabo ha sido una experiencia maravillosa y estoy segura que va a seguir siendo muy sabroso. ¿Qué es lo que más disfruto de estar con mi mamá? ¡Qué rico! ¿A quién no le gusta? Que nos consentimos, que gozamos, que nos reímos, que nos conocemos, todas las cosas. Es divino y yo imagino, siempre habría sido divino, pero supongo que le añade un peso saber que con esta diáspora tanta gente ha tenido que separarse de su mamá, de sus padres y saber cuán un privilegio es tener la oportunidad de pasar tanto tiempo con ella. Si es inconfesable, no lo voy a confesar. Mis fantasías inconfesables son mías. ¿Qué quería ser de adulta? ¡Ay! Un montón de que sí, bailarina, en algún momento quise ser pintora, pero entonces me metieron en clase de pintura y no me quise ser más pintora. Creo que estuve siempre bastante orientada a las artes. Alexander von Humboldt. Sin duda alguna me desmoñaría por sentarme con ese alemán loco a que me echara todos los cuentos de sus exploraciones en Venezuela y en todo el continente y en Rusia y en todo. Hace poco me leí una biografía de él y estaba así, delirante. ¿Cómo me describiría en tres adjetivos? A chica, a mí me parece una nece de autodescribirse. Me parece, bueno, me parece que siempre va a haber ahí como una sobada de ego ahí. Este, me describiría, vamos a no sobarnos el ego, pues me describiría desordenada, espontánea y escandalosa. ¿Dónde serían mis vacaciones ideales en un lugar que no conozcas? ¿Por qué moto y no carro? ¿Cómo sabes tú que yo ando en moto? Ah, muy bien. No, en todo. En moto, en carro, en lancha, en curiara, a pie, en bicicleta, en lo que se venga, moverse siempre. Pero la moto es chévere, es práctica. Qué cómico. Yo elegí ese nombre de La Pequeña Comeflor. Fue un momento de mi vida, yo, de mis primeras como logros profesionales, fue hacer un libro que se llamó La Guía Extrema. Me pasó que por hacer eso, yo lo que soy es periodista, eso fue un trabajo de investigación. Pero entonces, cuando a mí me entrevistaban por La Guía Extrema, me preguntaban cosas como ¿Eres adicta a la adrenalina? ¿Y yo y qué? No. ¿Te gustan las emociones fuertes? No, nada que ver. Cuando yo dejo de hacer La Guía Extrema y decido que quiero como separar mi imagen de esa cosa extrema y tal, que no era yo, porque la verdad es que yo hacía esas cosas, yo me montaba en un parapente para poder ver el paisaje, yo me montaba en una balsa de rafting porque me parecía divino estar tan cerca del río. Entonces yo entendí que yo hacía todas esas cosas, en realidad era por comeflor, era para estar más cerca de la naturaleza. Y así es como nace la pequeña comeflor. No, yo no estoy sembrada en Venezuela, mi mamá está sembrada en Venezuela. Mi hashtag es Venezuela te quiero porque yo la quiero mucho, pero sembrada no. A mí el mundo me da muchísima curiosidad y no tengo priorito, siempre me pregunto así como, ¿te irías? No, no me iría. Pero sí, quizás en algún momento me gustaría vivir un rato en otro lugar, me encanta viajar por otros países y ver otras culturas y ver otras cosas. Y por supuesto, Venezuela es mi hogar, mi amor, mi cariño y mi familia. Y siempre va a haber un sentimiento distinto cuando estoy aquí, ¿me entiendes? Mi país me duele, me conmueve, hay otras sensaciones que se manejan cuando estoy viajando por Venezuela, que es como, esto es mío, que no sucede cuando estoy en otros lugares. Pero cuando estoy en otros lugares hay otro montón de estímulos maravillosos que son fascinantes también. Gracias.